hola piscis bienvenido bienvenida nuevamente al canal soy emperatriz del girasol vamos a empezar con tu siguiente lectura y vamos a ver piscis qué es lo que esta vez tus guías tus arcángeles y tus ángeles muy bien aquí están las dos cartas ya quieren que sepas o quieren digamos que llegue a ti información importante relevante tal vez para tomar una decisión tal vez simplemente para que te sientas preparado preparada para algo particularmente la carta del arcángel rafael dice mira con iluminados ojos y ábrete hacia la abundancia es decir no apagues esa energía positiva en ti piscis el ver con ojos iluminados es el hecho de seguir creyendo de seguir confiando de seguir sintiendo que de verdad eventualmente lo bueno siempre va a llegar eventualmente hacia ti luego la otra carta es lord vivís vil si es que lo estoy diciendo bien o we wish y de cierta forma me parece dice acepta y envía sanación eres uno como el universo y luego la base es el arcángel rafael que dice sé justo en todas las situaciones y resolverás tus conflictos vamos a dejar esta carta por aquí vamos a ver esa carta de ser uno con el universo es una es una frase que usualmente se habla o se dice cuando se quiere manifestar algo material más que todos y más que digamos un compromiso un amor algo bueno sino que manifestar algo material de cierta forma la carta dice acepta y envía sanación algo que sanas piscis eres uno con el universo es decir aquí pasas a un siguiente capítulo prácticamente es como si te fueras elevar como si fueras atrás a como se dice impartir algún tipo de sabiduría de enseñanza estás pasando un siguiente nivel de cierta forma es como si te estuvieras casi casi transformando por así decir en algún ser espiritual incluso también la carta del arcángel rafael es la primera que vamos a aclarar si mira con ojos iluminados ábrete a la abundancia piscis muy bien que es lo que el universo quiere decirte la primera carta que sale la carta del loco el arcano mayor número 0 energía de libra energía de aries el arcano mayor número 2 ya van dos arcanos mayores vamos a ver qué más las sacerdotisas y la segunda carta muy bien y luego está la carta de la reina de copas signos de agua cáncer escorpio piscis y en la base se está quedando la carta del ocho de bastos signos de fuego aries leo sagitario piscis reina de copas bueno el hecho de que haya salido una reina o así haya sido un rey desde ya nos hablan de que la abundancia deja de ser digamos algo o algún tema de manifestación constante en ti porque siento que finalmente se manifiesta de alguna u otra manera pero de forma material si nuevamente me está dando esta energía el hecho de que pueda solucionar algo que te estaba molestando piscis que te estaba incomodando preocupando sobre todo si es que estamos hablando de una situación monetaria más que todo el hecho de que hayamos empezado ojo toda tu tirada con la carta del loco es muy bueno porque literalmente te están diciendo piscis vas a empezar un ciclo en tu vida de la nada así te va a caer como baldazo de agua fría y vas a darte toda digamos la motivación o las ganas de hacer algo que tal vez no tenías si no tenías ganas o motivación de hacer las cosas en general pero aquí un comienzo una oportunidad una experiencia algo que se te ofrece o algo que la vida te ofrece o algo que alguien te ofrece piscis va a empujarte a sentir nuevamente está este entusiasmo por hacer las cosas por hacer algo nuevo tal vez en un nuevo trabajo incluso también un nuevo hobby algo que vayas a aprender algo que vayas a estudiar incluso pero que es algo que sientes que te puede apasionar mucho piscis el hecho de que tú de verdad conectes con esa energía puede muy bien y llegarse a impartir en algo como se dice en algo rentable si es decir si tienes una habilidad para hacer algo y sacarle provecho de forma rentable es decir convirtiéndolo en un negocio no porque no hacerlo sobre todo teniendo en cuenta que al final está la reina de copas quiere decir que todo ese esfuerzo ese comienzo intuitivamente piscis tú sabes obviamente esta carta te representa tú sabes muy en el fondo piscis que esa idea que tienes en tu mente de verdad te puede dejar más allá de digamos de los frutos necesarios o que tú estabas pensando puede ir más allá así porque la reina de copas es un ser abundante sobre todo en emociones es decir es una persona que está feliz con lo que tiene con lo que posee con lo que ocurre a su alrededor y sobre todo que en parte esa felicidad a su alrededor hay muchas personas piscis que te miran y obviamente se sienten inspirados o inspiradas ellas mismas o ellos mismos es decir lo que tú haces la forma en la que tú hablas la forma en la que te expresas o sea el trabajo que tengas hay algo que sirve digamos de inspiración para que tú seas inspiración mejor dicho en otras personas así si es que estás pensando tal vez no jugar digamos en la lotería no tener así como que vamos a probar suerte la carta de la sacerdotisa dice confía en tu intuición confía en los números que tú escribas sí vas a darte cuenta de algo piscis sobre todo tal vez con una energía de un signo de libra siento que te vas a dar cuenta de las verdaderas intenciones de una persona y aquí no es nada malo sí sino que hay alguien que ha podido fingir bastante tal vez frialdad hacia ti pero tú te vas a dar cuenta que en el fondo esa persona de verdad se preocupa por ti o de verdad le interesa tu bienestar si es simplemente una máscara que esta persona puede usar y simplemente tal vez lo hace para alejar a la gente de él o de ella pero no porque sea o ocurra algo malo sino simplemente porque hay temores que esa persona tiene que sanar eventualmente también ojo la carta del 8 de bastos con esta carta que nos está hablando de la abundancia por eso hablábamos de un comienzo piscis por eso estamos indicándote o estoy indicándote mejor dicho que la energía de la carta del loco nos habla de un comienzo de un inicio pero obviamente para que llegue ese inicio ese comienzo tiene que llegar a través de algún tipo de comunicación hacia ti y aquí está la carta del 8 de bastos diciendo bueno voy a llegar en forma de llamada o en forma de mensaje hacia tu celular o hacia tu vida piscis pero literalmente esta comunicación va a ser el comienzo o va a ser la catapulta de algo que empieza en tu vida y es algo piscis como dije que tú lo intuyes es algo que te va a traer mucha felicidad si es como que vas a estar en tu salsa de verdad muy bien la carta de la templanza estamos ahora aclarando la segunda carta si de lord muy bien quiero decir sí creo que es muy útil si dice acepta y envía sanación eres uno con el universo la carta de la templanza estás conectando con tus ángeles que tus arcángeles porque esta carta representa a el arcángel miguel particularmente y al signo de sagitario vamos a ver muy bien la carta del 5 de pentáculos el sanar nuestra nuestra relación con el dinero el sanar nuestra relación incluso con alguien que estamos extrañando también sí pero vamos a ver una última carta acepta y recibe sanación eres uno con el universo esta carta ok la comunicación va a venir en más de una forma para ti más de una de una forma más de una manera la carta del emperador el arcángel mayor número 4 no solamente vas a sanar piscis sino que vas a poder evolucionar a tal punto que vas a llegar a ser un líder de alguna u otra manera por más que sea en el trabajo o por más que sea en tu vida siento que tú eres el cómo se dice la la tuerca principal digamos de una máquina que involucra a muchas personas que quiere decir que tú unes mucho a un grupo de personas tal vez ese grupo de personas se conoce gracias a ti sí pero siento que tú vas a sanar aquí algo puede que haya habido incluso un malentendido entre un grupo de amistades y tú te hayas visto envuelto o envuelta piscis en esto y estás tratando como que guardar distancia no pero siento que con esta carta de la templanza tú vas a poder tener digamos las palabras correctas en el momento correcto en la situación correcta para poder ayudar a sanar algo a poner balance en algo porque siento de verdad piscis tu energía en esta lectura particularmente por alguna u otra razón se está sintiendo muy angelical se está sintiendo muy divina muy muy en calma muy en paz como que tú impartes cierta energía de armonía a tu alrededor a muchas personas puedes impartir incluso de cierta forma algún tipo de admiración sin darte cuenta si la carta del cinco de pentáculos obviamente estamos hablando de sanar el sanar nuestra relación con el dinero tal vez el hecho de saber o de empezar a saber ahorrar de empezar a recortar algunos gastos que no sean necesarios el color amarillo el rojo y el azul van a ser importantes para alguien me da mucha energía de una bandera puede ser colombia ecuador venezuela no sé si hay otros países con esos colores acá ha habido un momento en el que alguien te abandonó tal vez puede ser y esto es en el pasado piscis no necesariamente en el pasado reciente puede ser un pasado muy pasado sí pero vas a estar sintiéndote un poco nostálgico nostálgica con esta sensación porque vas a estar viviendo una memoria un recuerdo por alguna u otra razón piscis vas a sentirte un poquito emocional puede ser justamente como te decía por el hecho de que se siente una energía muy divina esto que quiere decir cuando tú eres piscis uno de los signos más emocionales del zodiaco y eso es lo que te hace para mi punto de vista uno de los más fuertes porque las personas no son vulnerables no somos lo valientes o lo suficientemente valientes para ser vulnerables y siento que muchos de ustedes piscis no les cuesta sino que es bastante fácil y eso hace que tú sientas a flor de piel muchas cosas incluso cosas piscis que no tendrías por las cuales tú que no puedes sentir nada por así decir eres muy empático o empática y eso de cierta manera te juega un poquito en contra porque te vuelve un ser extremadamente emocional quiere decir que cada cosa carga sobre ti es como si es como si fueras un ser angelical que carga con muchas penas para impartir felicidad a otros sí entonces se siente esa energía con esta carta de sanación hay cosas que tal vez vas a recordar eventos en tu vida pasada incluso puede ser de niñez adolescencia etcétera donde tal vez te has sentido que en algún momento u otro alguna persona te abandonó o te dio la espalda etcétera y eso también es lo que el arcángel miguel aquí te va a ayudar a sanar pero nuevamente este ocho de bastos el ocho de bastos es noticias llamadas comunicación incluso una conversación constante sino una conversación en la que tú hablas y dos meses después te vuelven a no no si no es una conversación constante que fluye sí pero vamos a ver ahora si estas son buenas noticias así que algo que tú estás haciendo piscis que estás haciendo muy bien justamente va a traerte totalmente buenas noticias el arcángel raguel que dice se justo en todas las situaciones para que resuelva sus conflictos muy bien la carta que sale 5 de espadas justamente que estábamos hablando de un conflicto voy a aclarar esta carta sin embargo si aquí está haciendo referencia el 5 de espadas la carta del emperador piscis tú tienes que dar el ejemplo si la otra persona no da su brazo a torcer hazlo tú sé la persona más grande sé la persona más madura y obviamente piscis lo eres la carta del emperador te está diciendo no caigas en el juego de nadie si es que hay alguien que está tratando de inventar drama alrededor tuyo de crear situaciones que no existen prácticamente usa tu poder digamos piscis porque la energía del emperador es alguien que sabe controlar las situaciones siento que de cierta forma el hecho de que tú seas tan sensible y que a veces esa sensibilidad te pueda ganar o te pueda jugar en contra porque tal vez puedes ser una persona que no ocurre algo y rápidamente puedes canalizarlo llorando que a muchas personas nos pasa creo y eso no necesariamente es algo que tú vayas a hacer ahora sino muy por el contrario como que te vas a poner un poco más frío frío o duro o dura así como de cara al exterior para poder manejar esta energía de aquí vas a resolver acá obviamente tú lo terminas resolviendo este conflicto se termina resolviendo de alguna u otra manera la carta del 10 de espadas literalmente este conflicto piscis se resuelve en la base se queda la carta de la fuerza gracias a tu fuerza tu valentía tu resiliencia piscis gracias a que tú vas a ponerte fuerte justamente es en lo que estaba recién de referencia gracias a que tú te vas a ponerte fuerte y no vas a tal vez quebrarte esta vez con respecto a algo que vaya a pasar finalmente le pones fin a un conflicto si a una pelea pero siento honestamente que de verdad va a tener mucho que ver la comunicación aquí si entre tú y alguien entre tú y esta persona va a ser muy importante piscis muy importante que hablen la carta de la fuerza del arcano mayor número 8 que representa a leo pero vamos a sacar una carta más para ver esto de ser justos muy bien muy bien la carta del 6 de copas y recuerda piscis el 6 de copas nos habla de mucha nostalgia por cosas de nuestro pasado justamente cae aquí el 5 de pentáculos también sí y en la base ok la carta del 4 de bastos la carta del 11 11 la famosa carta del 11 11 piscis celebraciones uniones encuentros reencuentros obviamente no si estamos peleados con alguien si estamos en conflicto con alguien quiere decir que no hemos estado tal vez viendo esta persona hablando con esta persona por eso también vamos a aquí hay muchos momentos que se van a compartir piscis aquí hay un conflicto que se resuelve y puede muy bien ser entre tú y tu hermano tu hermana tu mamá tu papá siento que es un conflicto de verdad que que por más que tú puedas hacer tu vida e ir a trabajar y hacer lo que tengas que hacer es algo que carga ahí en tu cabeza si es como que porque sigue esta situación así porque no podemos hablar porque no podemos expresar lo que sentimos y decir lo siento si es que es necesario y por eso piscis como te decía siento que tú vas a dar el primer paso y eso literalmente hace que tú puedas llegar a poder obtener esta celebración a veces a veces hay que demostrar nuestra madurez cierto a pesar de que no sea justo digamos a pesar de que no lo no lo quisiéramos de esa forma que quisiéramos que sea de otra manera pero siento de verdad que tu energía piscis va a sentirse muy sanadora incluso para ti mismo para ti misma se siente muy espiritual muy si es una sensación muy bonita de verdad es una sensación bastante espiritual viste el color celeste o el color blanco incluso para traer armonía a tu vida y a las buenas comunicaciones en tu vida también piscis si con este cuatro de bastos estate atento o atenta a las famosas obviamente sincronicidad del 11 a 11 también es una señal grande de que una celebración está acercándose a tu vida piscis y si es que empiezas a ver ese número incluso también vamos a sacar dos mensajes de aquí para ver qué mensajes muy bien alternos tienen tus guías muy bien y en la base se queda la carta que dice acepta la ayuda del cielo has orado por ayuda así que sal del camino y deja que el cielo te ayude aquí está la carta que dice amistad tómate un día para salir con uno o más amigos o amigas el hecho de tomarse un descanso de conectar con otras personas de pasar a tiempo de calidad digamos con otras personas también te ayudan piscis a quitarte de la mente muchas cosas al menos al menos no por unas cuantas horas y esta carta dice si tu intuición es correcta obviamente que es correcta piscis aquí está bastante claro con la carta de la sacerdotisa tu intuición es correcta y toma acción de acuerdo a ella de acuerdo a lo que tu intuición te diga vamos a ver dos hojas de té muy bien la primera dice escarabajo buena fortuna por eso hablábamos de sanar tu relación con el dinero piscis la buena fortuna llega el emperador no es emperador porque si ha habido mucho ha habido mucho trabajo de promedio voy a recoger se han caído dos hojas de té las voy a recoger y el emperador obviamente es uno de los seres supremos del tarot no es alguien que sufra de situaciones económicas pobres sino muy por el contrario por eso es que hablábamos justamente con esos cinco con ese cinco de oros de que tu relación con el dinero finalmente se sana luego está la carta en la base que dice caterpillar las cosas no siempre van a ser de esta forma de esta forma un cambio está llegando voy a recoger las otras dos hojas de té un segundo por favor piscis muy bien esta de aquí la carta del sol que dice felicidad y bienestar energía de leo también y aquí está la carta que dice el cubo si este cubo vacío digamos tiempo de salir de una situación o la cubeta también me parece que se le dice muy bien y aquí también muy bien aquí han salido cinco me parece sí cinco signos piscis puede que sean personas importantes para ti o que lo tengas en tu carta natal también signo de cáncer tauro leo aries y tu signo también piscis luego están estas letras la letra q letra r l letra b x la letra k letra c f letra a y la letra u también luego está aquí esta hada que nos habla de que está siendo protegido protegida piscis por seres espirituales que están alrededor tuyo durante este momento durante digamos todo este tiempo alrededor y sobre todo digamos en este instante nuevamente si hago hincapié en esta en este pequeño detalle porque de verdad se está no sé si ustedes lo puedan sentir piscis pero de verdad se siente una obra muy bonita muy como como acogedor como como alguien que de verdad te da la bienvenida de una forma muy amable que te hace sentir una calidez bonita esa es la energía que se está sintiendo en estos momentos piscis que sale de tu lectura que sale en las cartas así que estás siendo literalmente un ser con el universo aprovecha manifiesta reza pide que se te va a cumplir sobre todo teniendo en cuenta que esta hada también ha aparecido estás siendo bendecido bendecida piscis y luego está este cangrejo tal vez el signo de cáncer sea importante algunos puedan vivir cerca al mar también y finalmente esta bendición este milagro que finalmente se manifiesta la energía de Tauro presente una lección espiritual que has terminado de aprender pero al mismo tiempo estás listo lista para recibir una bendición así que piscis que únicamente lo bueno de esta lectura se manifieste para ti por completo y si es que ha conectado contigo y ha resonado de alguna u otra forma piscis no te olvides por favor que el mejor apoyo que me puedes dar es dejarle un me gusta a este video y si es que en caso deseas también un pequeño comentario no te olvides de suscribirte al canal para activar toda la campanita o mejor dicho activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el nuevo contenido diario así que aquellos que estén interesados en una lectura privada piscis ya saben solamente a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo días domingo abro cupos así que simplemente agradecerte piscis por tu cariño tu confianza tu compañía día tras día de verdad muchísimas muchísimas gracias un abrazo gigante donde quiera que te encuentres y nos vemos muy pronto la campanita de notificaciones